Leslie Grace ha lamentado la pérdida de las increíbles escenas de acción que ella y su compañero de reparto Brendan Fraser rodaron para la cancelada película Batgirl. Según informa Collider, Leslie Grace habló recientemente de su experiencia trabajando en la película de Batgirl para HBO Max. Admitió que había mucho entusiasmo en el plató por las numerosas escenas de acción que tuvo con Brendan Fraser, que interpretaba al villano Luciérnaga. «Tuve una de las mejores experiencias con Batgirl», dice Grace. «En cuanto a la experiencia del rodaje, todos estábamos muy emocionados de que la gente viera mucha de la acción, muchas de las tomas prácticas que hicimos con fuego. Nuestra película estaba llena de fuego práctico, que era realmente difícil de rodar». Grace no reveló nada más sobre esas escenas, pero elogió a su compañero Brendan Fraser, que interpretó a Luciérnaga, un veterano descontento que se convierte en pirómano. A pesar de estar basado en uno de los villanos más míticos de DC, el personaje tenía un origen completamente nuevo. «Brendan Fraser, nuestro villano, nuestro Luciérnaga, era simplemente excepcional», dijo. «Me sentí muy afortunada de tenerle como compañero de reparto. Tuvimos muchas escenas de acción increíbles juntos en las que nos dábamos palizas, pero nos abrazábamos entre toma y toma porque él es muy dulce». Leslie Grace subrayó que le habría encantado que la gente viera esos momentos y compartió sus esperanzas de que quizá en algún futuro surjan algunos clips y la gente pueda disfrutar un poco de ello. Aunque señaló que por ahora, tendremos que mantenerlo en el folclore del cómic. Por desgracia, puede que nunca lleguemos a ver cómo se desenvuelve el villano de Brendan Fraser. Bad Heal fue cancelada sin contemplaciones el pasado agosto a raíz de la sonada fusión de Warner Bros. y Discovery. Por lo tanto, la proyección del funeral de la película puede haber sido la única oportunidad de verla.